¿Sabía que la quebrada La Gómez en Sabana de Torres tiene ecosistemas boscosos y de humedal? Pero las actividades de ganadería, extracción de hidrocarburos, minería, agroindustria y la pesca han generado el deterioro de los ecosistemas de aguas, la desaparición de humedales por el aumento de la frontera ganadera y la eutroficación de la ciénaga de paredes, hábitat de especies amenazadas como el manatí antillano. Además, esta corriente suministra agua a 7.274 habitantes y en los últimos 5 años se presentaron 89 casos de enfermedades transmitidas por su consumo. Pues bien, hemos creado una herramienta para que los diferentes actores fácilmente puedan tomar medidas de control sobre los procesos contaminantes que se realizan en su entorno, además de proteger y conservar los recursos naturales. Encontramos que la quebrada La Gómez presenta alta vulnerabilidad al desabastecimiento, lo cual es resultado de la baja capacidad de regulación y retención de la subcuenca. Únete y cambiemos el futuro de las corrientes hídricas.